Los Bajos Fondos La tronera del día te recibe con fuego Un ángulo quemado Y no te blinda el chaleco tupido de doblones Que abrigaba el gaviero de vuelta de la mar Y dolarte Que tira de ti algunas madrugadas De tu espectro sin ti A repetir un rito de ansiedad El pago de los aves Que tuyo de ti cuando mal vendido Vendido a una canción desabrigada Con ser bronco de oído Tiene un ritmo el delirio Y nos emplaza a su plástica cifra Recosernos una mueca a disgusto de nosotros A los órdidos mundos donde el ciervo amarillo Hace sonar la candelilla de las almas Junto al diseño con su narguilé Sus benedrices Y una cruda flora recortada de alpaca Que prospera a la orilla del papel Y el tiempo se congela en la espera del ángel Que traiga los tinares del desir Pero que son sus alas de metal Que mal tango se te prendió la estroja de tu vida Se te borra la letra del espíritu Y queda el barro crudo Puesto en el torno a repetir la rueda Estaba de lo escrito sacar un personaje a marear Y sin embargo habrá que hacerle fuerza a Miguel Al timón recio Con todos los hermanos de la costa Que gusten el vivir Para mover la cuña de sol duro Aún cuantas veces De vuelta a las bodegas del desaire Aplausos Aplausos